sin querer los corte voy a utilizar sin querer los saque a la gente no sé qué pasó ay dios mío por querer explicar los saque a la gente sin querer los he movido disculpen aquellos que por favor disculpen disculpen decía la dinámica es compartir los que comparten una respuesta breve ya no se ha respondido por lo que están compartiendo a partir de gafas que son 200 puntos es mínimo 200 puntos este será respondida una pregunta bien detallada si se me cortó por mover el botoncito para asegurarme si me estaban escuchando bien ahí ya sí a los que a partir de mina de oro son tres preguntas bien detalladas más el mensaje o ojo o este o este este conexión con un familiar muerto una entidad muerta o alguien que te moleste en tu casa algo no en ese momento solamente eso puede ser tres preguntas o esto ya sea no es solamente tarde ok iba a ser algún free pero no 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 lo voy a hacer creo que voy a comenzar a responder ya así que a ver a ver a ver por acá estamos bien porque esta parte de acá no lo estoy viendo muy bien ya a ver a ver a ver mañana no se olviden a mi horóscopo del día 3 de mayo 3 de mayo que estoy en el 3 de mayo 3 de febrero 3 de marzo ya 3 de marzo al 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 15 de marzo ya ya no lo vamos a hacer 7 días 8 días al 10 así ya a partir de los 100 este mira voy a llamar a los que están compartiendo ya para que no digan después este que no invita fitrión ya disculpe los que este los que han compartido este rosario empezado hola rosario romi hola buenas noches desde lima perú idalia compartió el like idalia quise idalia quise vamos a ver si estamos al día acá para no estar con el con el esto a ver si estamos ya y a partir de idalia a ver hola es que mira porque ponen fecha de nacimiento si no estoy respondiendo por numerología lo que voy a hacer en la otra red social voy a responder por numerología para ser diferente y no igual ya eso es lo que voy a hacer hola mi nombre es mira para que yo te responda tienes que compartir rosario si no compartes tienes que mandar mínimo gafas ok en la dinámica nombre pregunta país y a partir de gafas es una respuesta si compartes ya prioridad son los que mandan regalos gafas y mina de oro mina de oro son tres preguntas o conexión con la entidad que no solamente estaró ven en la parte de la evidencia y la parte medio es más completo ya hay gracias romi hola yo quiero saber si encuentro trabajos pero tiene que compartir mira veía yo estoy viendo a quienes están compartiendo mira la única que creo que ha visto hasta ahorita que ha compartido buenas noches me están saludando acá en este grupo solamente son preguntas y no veo regalo mire te mandé lentes si a ver mati déjame déjame verlos un ratito déjame verlos porque acá no veo nada a ver lentes 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 es gafas pero a ver hola no veo la tus lentes no son están me dice que me ha mandado un lente pero no están tus lentes miren te mandé lentes en donde vas mandar los lentes que no están a ver a ver déjame ver acá no no hay ah no pero acá que voy a verlo pues acá tiene que ser disculpa disculpa estoy viendo el otro lado a ver a ver a ver voy a hacer un ratito ahorita te voy a ver ya 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 a ver a ver y dalia compartió vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya catering dice que se cortó ha empezado la ficción acá y mati vallejos compartió ya mati vallejo compartió hola compartió idalia que hice cero y ahí se debe pasar al grupo de invitados hay que una chica que dice que ha mandado este ha empezado a seguir en la ficción romy a ver estoy buscando tus lentes corazón porque no los no los he visto de verdad disculpa idalia compartido compartido idalia hasta ahorita idalia pasen al grupo de invitados acá en el otro lado yo vi los este que dice que compartió lentes estoy buscando a ver a ver por aquí debe estar hola soy cinco amigos miriam mandé lentes pero no están tus lentes estoy buscando tus lentes déjame ver deben estar más adelante miriam te mandé lentes si acá veo lo compartido pero no ha mandado los lentes estoy buscándolo acá y no está mira sigo buscando veo lo que he compartido los demás idalia no veo tus lentes hola compartido idalia a ver disculpa por a ver mati ah acá está ya te vi mati vallejo ya vi tus lentes ya vi tus lentes ya vi tus lentes ahí está pasa solicitud de invitados mati disculpa yo no lo había visto ya pero sigo llamando por si acaso a las demás personas idalia la que sigue compartiendo ya matis ya los vi ya los vi idalia voy a ver quién más está acá porque después se me pasa yo también compartí si estoy llamando a las que están compartiendo chicas espérate este mira ha compartido mati vallejos mati vallejos ha mandado gafas de protección ya ya ella sí pasa el grupo de invitados ella estoy llamando a la que a la que están compartiendo a la que están compartiendo es ella las llamé romy romy ordinola pamela ya hasta ahorita ya a ver disculpen y dale este mati vallejos ahí está hola mi día hola buenas noches mati vallejos de lima perú miren pero disculpa yo estaba acá en el otro en el otro y decía no está no está y acá está yo lo hacía para no perder para no perderme la la este para verlo de acá más cerca porque las letras son tan chiquitas ¿no? y no me estaba estaba arreglando esto de acá y ya ¿tú de dónde mati? me suena que eres de Perú me suena que eres de Perú mati ¿cuál es tu pregunta? sobre mi mira más sobre mi trabajo cuando voy a entrar pero presencial me han dicho que supuestamente entro en marzo quiero saber si efectivamente entro en marzo ya estamos ya estamos ya estamos en marzo recuerda que es una pregunta bien detallada pero vamos a ver vamos a ver primero si vas a entrar en el transcurso del mes de marzo vamos a detallarlo como me baila mira mira entonces mejor voy a preguntar si vas a entrar a trabajar en forma presencial y ahí lo veo exactamente cuando me suena entiendes ya 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 listo ya está bien ya me voy a ayudar con esta y con este juego de cartas oye pero a mí se me viene abril a mí se me viene abril ¿tú me estás hablando? yo de tu manera voy a preguntar Mati Vallejos ella va a entrar a trabajar de forma presencial me estás diciendo ¿no cierto? sí presencial porque trabajo en casa pero ahora voy a entrar mira acá te habla de tú tú eres muy franca muy sincera la parte económica te conviene tú vas a renegar un poco porque te dicen una cosa y la cosa no es como tú piensas ¿entiendes? ni renegas por la parte económica hasta aquí las cosas también mira tú me preguntas una cosa y te veo preocupada por la pareja también por el ser amada es que la mejor te pregunte seguro seguro no estoy hablando en base al trabajo pero tengo que decir el mensaje y me dice que eres una líder te estás organizando tu tiempo una líder tú eres bien dominante y que estás dando una revisión a tu vida no te conformes con lo que te han dicho me dice que estés tranquila, más preocupada en el amor que en el trabajo pero a mí me suena que tú vas a entrar para para abril, te juro en mi mente se me viene el abril hablan amistades acuerdos veo las conversaciones, te cuidas bastante yo no te veo en marzo es lo que yo te decía tranquilízate mi corazón bello hazte tu limpieza, yo no te veo en marzo pero de todas maneras voy a preguntar no te veo en marzo trabajar de forma presencial hay un problema pero yo te siento en abril y te lo dije antes de leer las cartas a ver si es algo que lo se me viene abril de forma en abril entra a trabajar y te vea más preocupada en otras cosas mira el problema es la parte económica y te van a presentar obsesiones te han dicho para empezar ya hablaste de la parte económica yo creo que todavía no se acordaba de la parte económica no porque lo que pasa es que yo trabajo depende a comisiones pero parece que las comisiones no te van a convencer no, ha bajado un montón ha bajado un montón ya no es como sí ese es ese es uno de los problemas ese es uno de los problemas voy a preguntar voy a buscar otro juego de cartas y voy a preguntar qué necesitas para que las cosas te vayan para que tú empieces en marzo como tú tienes en estallito de este mes de marzo de forma presencial y que tienes que limpiarte porque yo no te veo mira yo te siento en abril ya pero acá me dice que todavía es como que te dice pero la economía no te no se ajusta a lo que tú quieres entonces eso va a ser un motivo de rechazo y de cólera pero no quiero entrar todavía no y tú yo te dije que tú estás más preocupada en el amor mi corazón yo por todavía por mí todavía que sea aunque gano menos pero todavía no quiero entrar antes quiero saber si para no entrar todavía ¿sabes por qué no? porque como te digo no es lo que tú esperas tú esperas más ¿ya? y entonces yo veo de que tienes que hacer tus baños de descargue porque también como te veo un poco descontento con la pareja estás ordenando tu vida estás relajando todas esas cosas aprovechando el verano ¿ya? el trabajo es manipulable como decir depende de lo que lo que te guste de lo que te agrade y sobre todo la paga y la paga es muy importante para ti ¿ya? porque este y si podías trabajar en varios lugares lo haces ¿entiendes? ¿ya? ya entonces este me dice que puedes trabajar en varios lugares pero es como que un poco de acá otro poco de acá otro poco de acá y así así te veo ¿ya? y para que tú empieces a mejorar a que ya ese ingreso sea más tienes que limpiar porque te veo muy cargada ¿entiendes? te veo muy cargada te veo obstáculos o sea que lo que tú quieres en sí ¿ya? parece que la otra persona lo tiene ya lo acabo de ver acá la respuesta y me dice que y aparte porque cubre tus gastos pero no como tú quisieras ¿entiendes? no estás en un 10 estás en no estás en un 6 pero tampoco no estás en un 10 estás en un 8 y para llegar a ese 8 tienes que limpiarte ¿entiendes? para que cumplas tus obligaciones y responsabilidades como tú quieres y que puedas guardar no cometer los mismos errores del pasado ¿quién habla? y entonces esa parte de acá este y te veo tus detalles todo ese lado de ahí es uno de los problemas la parte económica entonces no te veo ese ese y eso me dice que tienes que hacerte tus bañitos con duda con marco este hierba este hierba santa ¿ya? en San Pedro haz tu rodajas y te puedes hacer unos 8 baños con agua bendita y vinagre y le metes leche unos 8 baños consecutivos para que este para que logres lo que tú quisieras entonces tú ahí le bajé el volumen acá para que no molestara ya entonces ahí tú podrías este lograr tus objetivos ¿entiendes? y tienes que cuidarte en el trayecto del mes de abril en cuatro en cuatro semanas o cuatro días porque te veo cuidado con el estómago contrariado cuando las cosas no salen como tú quieres también afecta la parte de tus sentimientos tú tienes una pareja ya o un alguien del amor ya hace muchos años y esta persona este marca protección divina que aún están pero no están muy bien que digamos ¿entiendes? entonces este tienes que descargarte porque las cosas que tienen que ver con el amor estas cosas este hace que de alguna manera afecte ¿entiendes? ya está afectando tu parte económica está afectando la parte de los sentimientos y ahí tú necesitas descargarte ¿entiendes? entonces a partir de ahí de ocho a diez baños y tú ahora que hace calor te puedes bañar tres veces al día y ya no tienes que hacer ocho días ¿entiendes? para que tú consigas lo que tú quieras y apenas veas porque te veo mucha ansiedad mucha tendencia reproche reclamo porque ya como que te están pidiendo que hagas y hay cosas que tú tienes que controlar el trabajo se da pero no como tú quieres ¿entiendes? y eso es lo que te ocasiona es decepción ¿ya? yo te veo más como te digo nuevamente es la parte económica tienes que limpiarte y si te podías ayudar con vela azul y vela verde para que ayudes a descargar y tú mismo si podías tomar un vasito como un tecito de una hojita de cada una de estas cosas y tomas bastante agua porque el marco tiende a calentar la ruda tiende a calentar entonces hay que cuidar el hígado agua que sea medio vasito durante ocho días para que descargues y a la vez de forma interna ¿entiendes? medio vasito así le echas con agua bendita porque tú tienes tus momentos que estás bien y tienes tus momentos que reniegas tú mismo te cargas y también otras personas también te cargas en medio de todo ¿ya? y de paso también solución a la parte amorosa vas a encontrar más tranquilidad no solamente te va a ayudar para el trabajo te va a ayudar para varias cosas tú mismo te vas a dar cuenta y en tu vela va a pedir entonces hazlo hazlo porque te va a ayudar para muchas cosas ¿ya? y ahí vas a llegar ya a lo que tú quieres a lo que tú estás buscando ¿entiendes? a ese lado de ahí entonces ahí vas a encontrar lo que tú quieres y entonces ahí vas a lograr lo que tú quieres hazte tu baño en ese lado de ahí porque yo te siento abril pero si tú puedes hacerte tus baños con más frecuencia y si le pides al Señor de la Justicia o a San Judas Tadeo a Miguel Alcán que todas esas energías negativas la rivalidad y la competencia y como que te han cruzado porque a veces son unas cosas que a veces ahorita no pero más adelante de que a cuatro días o cuatro semanas este hay una y abril tienes que tener mucho cuidado con la parte del estómago ahorita por ejemplo ahí hay cierto malestar de cuerpo ¿no? no ahorita en el trayecto de los días hay cierto malestar de cuerpo descargas cuando tú te amargas o este de tienes a bloquear o tienes ira y también afecta también a la salud cuidar la parte respiratoria el esto recuerda que ha salido homicomuno o homicom2 el hecho que el Estado nos ha dicho este ya todos podemos salir no significa que que no debamos debamos descuidarnos ¿entiendes? tenemos que seguir cuidándonos seguir el protocolo seguir pero seguir cuidándonos amarnos mucho tanto nosotros como al prójimo ahí ahí te quedó claro yo como te digo nuevamente terminando esos baños tú sí consigues pero tienes que cuidar tu salud no te descuides no te confíes tampoco en el lugar en el lugar que comas te digo porque te veo como hay este decaimiento uno por dinero y la otra por la parte de la salud dime pero cuando trabaje presencial ¿me va a ir bien? recuerda que es una gafa una sola pregunta mira yo siempre respondo varias ya ya manda la otra gafa y te respondo lo demás a partir de mina 3 cuídate mi corazón te lo mandé te lo mandé ah me la mandé ah ya sí he visto ahí está ya ahora sí ya ya dime a ver quiero saber si una vez que trabaje presencial si si voy a este voy a poder ganar el dinero que ganaban como cobraban eso eso una vez que tú finalizando tu limpieza mira vas a le vas a limpiarte como yo te estoy diciendo ojo ya y te vas a conozco tus velas mira que este este like lo voy a compartir con el facebook y lo vas a escuchar por si acaso te olvides de algo ok ya no te olvides de echarle agua bendita toma tu tecito también acá como te dije unas hojitas de cada uno y ese es tu tecito después que los lavas bien tus hojitas y las pones en tu tecito y ahí antes de empezar ya después que hagas tus baños en el trayecto conseguirás un trabajo presencial como tú estás acostumbrada a tener tranquilidad económica esa es la pregunta de cuál llegar a un 10 a un 8 a un 10 ahí ya yo te veo como que tú piensas con ira con resentimiento tú tienes que buscar mucho azul porque tienes que tener tranquilidad ya ves los bienes pero decisiones decisiones en relación a trabajo ya pero también eres media tosca para decir las cosas contesta bonito en mi corazón mira que es presencial y presencial el cliente tiene la razón los trabajos en presencial hay que ser un poco diplomático ya tú transmutas todo porque tú te envuelves con mucha protección eso es bueno tú quieres regresar al lugar a un lugar que ya estabas anteriormente ya donde te pagaban mejor ¿entiendes? ya pero ahí todavía como que donde te pagaban bien pero parece que las cosas no acabaron bien ¿entiendes? ya y ahí va a haber un lugar donde te van a poner a prueba y eso te va a dar cólera ¿ya? y ves vas a ver otras personas competencias tienes que seguir limpiándote o sea no solamente con eso pasarte el huevo y el limón ¿ok? en mi trabajo es full competencia full competencia sí en todos los trabajos tú siempre vas a tener que estar limpiándote te veo dos trabajos nuevamente ya detalles pero yo quiero saber las respuestas en el trayecto si vas a conseguir tú tienes que ponerte bastante de tu parte si lo logras mi corazón pero no o sea terminas el baño y en el trayecto de más o menos 21 días de 7 a 21 días si tú haces tus baños son de 8 recuerda y te vas a limpiar con limón 3 limones 4 ají 1 huevo consecutivamente tiene que ser 8 8 días o mañana tarde y noche si lo puedes quemar con ron de quemar o alcohol o simplemente lo metes en una bolsa y al río o que ya salga de tu casa te lo pasas te pones una bolsa y que salga de tu casa que no se quede en tu casa ¿entiendes? tienes que rezarlo el huevo se pasa rezando en el nombre de Dios y me lo paso por todo el cuerpo claro todo tiene un fin mira el huevo el limón y el ají vencen la rivalidad y la competencia la ruda la ruda el marco que yo te estoy diciendo a ti ruda marco te dije San Pedro hierba santa creo que también ¿no? vinagre haces hervir con agua y al final le echas el vinagre y haces agua te dije ocho baños también porque tiene que haber agua bendita ahí ¿ya? si fueran de más iglesias mucho mejor este sería mucho mejor ese es para descargar los obstáculos ¿ya? lo que uno considera obstáculos no es la competencia y los obstáculos te va a servir para varios aspectos de tu vida pero el vinagre es porque hay cosas que tú haces actúas por impulso y tú piensas ah en blanco y te resulta que tenías que hacerlo negro o azul ¿entiendes? hay dos cosas que tú tienes que tres cosas que tú tienes que solucionar ¿entiendes? eso tú necesitas hacerlo y lo vas a lograr y lo vas a y tienes que controlar tu ira y vas a usar vela azul porque necesitas tranquilidad paz eres una líder te gusta mandar pero a veces es tosca y agresiva ¿me entiendes? es verdad ya entonces ese lado de ahí y en el amor no pienses en cosas que todavía no han pasado mira a ver tú me preguntas por el trabajo y lo vas a conseguir pero en el amor y en el trabajo los negocios todos los aspectos de tu vida te lo estoy diciendo llénate de amor no desconfíes no te alucines a cosas que todavía no han pasado ya sean buenas o malas ¿me entiendes? voy a sacar una carta más para ver si es mala o buena ya en el amor también hay pretendientes en el trabajo pero hay cosas que todavía no han pasado hay gente que se involucra ¿entiendes? pero ahí depende y siempre van a estar vigilándote van a estar siempre pendientes de ti ¿me entiendes? entonces ese lado de ahí tienes que ver y verificar ¿ok? ese lado de ahí tienes que ver y verificar ahora los recuerdos del pasado déjalo atrás ya no viva cierra el círculo cierra el círculo porque vivir del resentimiento y del pasado no te deja ser pero hay una cosa muy buena que tú tienes mucha facilidad y desenvolvimiento con la gente tú te desarrollas más en presencial que por la red o sea cuando tú te desenvuelves te comunicas es muy cierto hay gente que más se desenvuelve en la red y tú te desenvuelves más con la gente y si tú te dedicas a lo que es a lo que creo que más me parece que es ventas ventas para mujeres o hombres cosméticos esas cosas cosas de belleza esas cosas te ayudaría bastante eres una muy buena persona pero cuando tú ves un rival en la competencia te vuelve como el demonio sí eso es verdad ya pareces escorpio o tienes ahí como como que en esas fechas auspicia entonces porque también dices no que yo tengo que pensar que tengo que pensar en mi casa a mí eso es lo que necesito entonces ese lado ahí sea un poco más diplomática más hermética eres media secona ¿no? de sentimientos profundos tú no hablas todo miras, observas y callas pero cuando estallas revientas totalmente ¿no? sí eso es verdad tienes que controlarte mi corazón cuando estallas todo no y aparte que te haces problemas por criaturas o por cosas pequeñas entonces acá tú te veo las dos opciones pero llénate de amor y piensa positivo una persona que está en equilibrio da a recibir en armonía en paz en todos los aspectos todo fluye y viene solo eso es lo que debes de pedir sabiduría evolución paz tranquilidad no guerra no conflictos este más en armonía para que todo esté pide tu equilibrio en varios aspectos de tu vida y si necesitas sanar tus heridas del pasado pide que también sales y que perdones y olvides para que cierres el círculo que los demás no son culpables de los problemas que tuviste en el pasado que de alguna manera tú consideras una desgracia no sé esas son cosas que tú las consideras eso yo lo veo como problemas que ahí lo siento así y eso no tiene que ver hay que aprender a separar cada problema los terceros o cuartos no son culpables de eso ¿entiendes? tú me preguntas una cosa y yo te respondo tu pregunta y también te digo el mensaje que me está diciendo que te diga ¿ok? ¿para qué cosa me dejas tu comentario? ya Miriam gracias chau 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 a ver a ver a ver a ver chicas chicas recuerden que es compartir y llamé a un grupo para compartir antes de llamar a otro ahora sí pueden ingresar a laia mira Hidalia estaba primera Katherine 90-30 Hidalia sigue compartiendo Romy creo que también estaba compartiendo Hidalia y Liliana no viste te vamos a ver y Dalia Katherine 90-30 mire yo soy de Lima pero pero mi a Katherine pero mire tienes que compartir o mínimo gafas o ya he llamado a las chicas que están compartiendo no es mi preferencia sino a las que llamé voy a a llamar ya a ver Hidalia listo claro porque ella está compartiendo hace rato después no vayan a decir que yo soy una abusiva Hidalia buenas noches soy Miriam de Lima Perú tú hola buenas noches sí tú has estado compartiendo desde que inició y se me cortó bien tú de dónde eres mi corazón yo soy de de Perú de Tana ya me pareces conocida creo que te viste en uno de mis live sí esa carita no me olvido esa foto la otra vez la otra vez cuando hiciste tu último letra sí es que me sentí mal pero después ya ya me hice mi vacuna mira estoy un poquito mejor ya ya dime cuál es tu pregunta mi corazón bello Miriam yo quiero preguntarte algo que una poquita me preocupa de que si si cuando mi hijo nace habría una probabilidad de poder volver con el papá de mi hijo si vas a si tu hijo nace tendría algún problema no te entendí bien tema clara por favor una probabilidad de qué a ver ah ya tú estás como que tú estás gestando y tienes temor de que de repente no nazca eso es lo que me quieres decir sí ya 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 tú quieres saber si bueno bueno el ser tiene vida desde el momento que estás gestando ok pero de repente debes tener un problema que tienes miedo de que de repente no nazca no es cierto de repente te deben haber dicho tú quieres saber si llega a a a nacer vivo yo no preguntaría si ya llega a nacer vivo si lo llegas a tener ya vivo en tus manos pero que no muera en el trayecto entiendes corrección corrección no 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 fue la pregunta es que yo dije si si hay habría una probabilidad de volver con el papá de mi hijo a eso iba ay ya ok mira una cosa que tú quieras volver te voy a ser bien franca hay mucha gente hombres y mujeres los hijos no retienen a los a las parejas entiendes pero si él te quiere antes de empezar si él te quiere él volverá ya sea depende porque hay hombres que son más hombres y hablo tanto para hombres como para mujeres y otros que son más padres entiendes o más madres ya dame el nombre de él si él así así nazca tu hijo o no él regresa él retoma la relación retoma la relación contigo yo creo que esa es la mejor pregunta vaya él se llama él se llama daniel signo cáncer daniel ya no es necesario que me digas el signo en el otro en la otra red voy a hablar ya por numerología ya ahí vamos a hablar de los signos vamos a ser diferentes en cada red acá no acá vamos a llegar al mismo estilo allá no vamos a ser diferentes si no me aloco ya entonces él me dijiste cuál es su nombre por favor daniel daniel vamos a ver si daniel este va a retomar va a retomar a regresar contigo con el alma corazón y vida y si por si acaso salga así o no te lo voy a decir y si de repente en el trayecto de repente no puedes que salga ahora vamos a verlo si de todas maneras vuelva ya porque me parece muy importante ya él está más preocupado los bienes en el terreno las propiedades el dinero él está muy preocupado por ese lado de ahí mira me parece que él está iniciando él está iniciando una nueva relación con la cual convive tú lo sabes no no porque no lo veo él está como floreciente en una nueva relación pero sin acá me habla y él habla de dinero dinero y tú me preguntas ahorita yo no lo veo que vuelva porque él ya tiene otra relación de por medio no me gusta mentir soy bien franca en decir las cosas voy a preguntar si en el trayecto si en el trayecto de todo pase lo que pase este así porque a veces puede ser una persona que está empezando y ahí acaba no esto así porque no lo veo ahí que está cerca no lo veo a él cerca como que estuvieran en la misma ciudad él está en otro lado ya lo siento así ok entonces vamos a ver si de aquí en el trayecto de más tiempo él va a retomar la relación contigo con alma corazón y vida y obligación porque eso es importante no solamente retomar acá veo mucho resentimiento pero todavía hay amor ¿entiendes? ya hay intereses él está bien desorientado ya no ahorita estoy diciendo que en este momento no pero sí él va a querer una oportunidad ya ya pero él viene con él viene con la mentalidad de otra persona también ok no está enamorado está como ilusionado ok lo estoy diciendo ya este ya y y y está con la ilusión entre tú y la otra persona no veo más adelante o sea mientras que tú estás gestando mi corazón mientras que tú estás gestando no veo que llegue ahora no no veo que él retoma con el alma corazón y vida ¿entiendes? y ahora pregun y me voy a dar la molestia de preguntar otra vez porque me parece que es muy importante porque es un bebé de por medio y necesita sus responsabilidades entonces voy a ver si en el después de haber nacido ya después de nacer la criatura él regresa yo estoy preguntando si regresa con el alma con los son de vida y obligación y responsabilidad y me responde como que va a estar con las dos me responde como que va a estar con las dos pero no regresa con el amor y la obligación entiende mi respuesta ¿entiendes? ya sí o sea como que él aparece él aparece pero hay otra persona de por medio pero no viene con ese ese sentimiento de amor del alma con obligación y responsabilidad porque hay dos personas de por medio a eso me estoy refiriendo para que entiendas la respuesta que te estoy dando ¿entiendes? sí ahora después que nace el bebé él o sea él reafirma con el alma corazón y vida con obligación y responsabilidad y amor que es muy importante el alma viene con detalles nuevamente ahí sí ya tú vas a estar mira te voy a responder ahora te voy a aclarar clarificar lo que quise decir en el trayecto en el trayecto él va a aparecer ¿ya? pero vas a estar felices los tres ¿ya? yo no diría que felices porque eso no es felicidad compartir años ¿entiendes? por eso que me da el esto de responder ¿ya? entonces cuando ya nace el bebé él ya se define y decide y nadie quiere una persona que tenga otra otra pareja ¿entiendes? otro hijo de por medio ¿me entiendes? claro entonces él y ahí ahí tú vas a dominar pero tampoco no te aproveches ¿me entiendes? ¿ya? porque este pata es de proteger en cierta forma pero no va a estar protegiendo tampoco al total ¿me entiendes? va a regresar y hay una tendencia a pelear a discutir yo diría que te limpies descargue vela azul vela blanca antes mencioné para una chica hazlo mi corazón ¿ya? para que sea más santa y él se decida ¿ok? y le pides a Miguel Arcángel que te haga que ayude a vencer a la rivalidad en la competencia ¿ok? ya porque no todo está dicho va a regresar medio frío va a regresar esto ahí tenía que decírtelo no crea que a todas le va a hacer lo mismo por si acaso este era un caso especial ya listo muy bien por la situación un poquito Miriam Miriam quiero comentar esto mira ¿sabes por qué pregunto esto? aunque yo no había no debía de preguntar ¿no? o sea ya es tres meses que ya llevo distanciado con él solo que él me llama cuando está marido me llama así llorando como arrepentido y me dice estoy soy responsable de las cosas lo que pasó me dice pues claro él lo que nuestra relación terminó fue exactamente por una tercera persona donde él conoció y y acertaste donde dijiste es que él y ella no viven en misma ciudad viven en distinta ciudad entonces ahorita ya me estoy imaginando a quién te está refiriendo solo sé su nombre no la conozco él y es más joven que tú es más joven que tú se arregla y sabes que no te me descuides arréglate no hay mujer no hay mujer sino mal arreglada ¿entiendes? bien perfumada tú sí está bien entiendo y mira cuando hay hijos de por medio más en esta pandemia necesitas que los ingresos no están llegando al completo llegando por una parte él se arrepiente pero como te digo él está su corazón está partido por dos lados el dinero está que lo reparte por los dos lados está loco también hay hijos lo que pasa es que con él ya tenemos dos hijos con vivencia de siete años y es lo que claro y ha bajado la cantidad de dinero pendejo disculpa la palabra disculpa sí ahorita no me pasó no me pasó para los materiales pero disculpa que le quite el tiempo no me pasó para los materiales dinero solamente ayer me dijo que no tiene dinero y estaba mareada no pelees no pelees el que pelea pierda no pelees y síguele la corriente hasta que las cosas se vayan resolviendo ahora si tú ves que eso ya no ya no porque mira como te dije este ¿cuánto tiempo te falta para gestar? porque te falta poco ya tu barriga está más avanzadita está bien avanzadita entonces yo voy a seis meses a seis meses sí porque se ve la barriga bien elevadita ya y puede que nazca hasta antes ya entonces nace el bebé y lo hace definir porque él es padre en ese lado de ahí pero ahí ya se decide y se define pero tú arréglate no te descuides mi corazón recuerda el que le hace una vez lo hacen varias veces o sea ya tú tienes que estar cuidándote siempre ¿entiendes? mira ahora se fue con tu comarrio no te digo que los hijos los hombres o mujeres haya hijos de por medio no los hijos no retienen a nadie trata de solucionar ese lado de ahí sí mira son dos más uno más tres ay no te pasa él tiene tres en realidad tiene tres que es un poco mayor que mi hijo ya ves y encima ustedes dos más la otra su macho que este millonario que cosa y no lo veo quedando suficiente bueno te dejo y a cualquier este mañana si vos hay mis horóscopos como debe de ser ya y nos vemos cuídate bastante mi corazón muchas gracias hasta luego cuídate hasta luego como seguía diciendo a las que compartieron les voy a dar este le voy a responder le voy a responder la pregunta ok a ver a ver mira circe 058 está compartiendo circe 058 ese chinita hola soy cindela mires no ponga fecha de nacimiento es nombre pregunta el país por favor circe voy a ver quién más ay se me está soltando esta por fin ya ya no sé qué pasa ahí está ya circe ya acá ahí está a ver circe miren soy de Lima Perú Katherine yo no he visto déjame ver los que han compartido ok ya ahí voy a ponerlo mejor por acá para que si no yo llamé a un grupo ya de chicas que han compartido hola soy Géminis compartan y reproduzcan compartan compartan mira por ejemplo esta chica ha compartido un montón miren soy de Lima Perú Katherine ah Katherine este Katherine también creo que sí Katherine compartió miren voy a ver si estás en el grupo de invitados Katherine ya acá hay gente que no sé si habrá compartido ya Katherine 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 9030 ella es de Lima Perú ella es miren soy de Lima Perú como miren el amor llegué primera mi audio está mal ya te entiendo Katherine ya ok te voy a responder ok Katherine sí ella también compartió ella también compartió este después de Italia quiere saber cómo le irá en el amor Katherine yo te veo como estancada Katherine yo te veo como estancada en lo que tiene que ver con el amor ok es que tienen que mira yo veo y estaba subiendo estoy viendo por acá estoy viendo por allá para ver que no se me escapa ninguna estoy llamando primero llamaba la otra mandó gafas era prioridad sí o no y yo estuve llamando a quienes compartieron por favor chicas no se achoren yo estoy acá compartiendo entonces este la Italia compartió desde que inició y hasta se me cortó no sea mentira no 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 hablen de más entonces esta chica me está preguntando Katherine 90 30 ella es de Lima Perú ya cómo le irá en el amor entonces acá me dice que las personas que se te acercan a lo que tienen que ver con el amor no todo está dicho son personas que están por debajo de tu nivel y estás descontenta por ese lado también hay gente que está en tu trabajo la familia yo te veo más el amor de la familia pero con ellos de sacrificios quien de la familia está enfermo de las partes genitales en el amor estás estancada se te aparecen personas que son mañosas y tú estás pasando por una circunstancia difícil ya dice que lo peor lo vas a superar ya pero también te veo como que algo te hubieran hecho porque te sale el diablo y te sale como que uy de caída descompuesta y de caída descompuesta como que todo lo malo te había ido en la enfermedad cuidado con el estómago hay un malestar de un familiar que te preocupa mucho parece que era para ti lo cogido el familiar entonces de un momento a otro y preocupada por la parte económica porque no hay era como para que tuvieras más pero las cosas no se están dando y veo obstáculos mira yo hice un le vi un baño a una chica a los baños la primera chica que le dije ok hazlo pero sabes que en tu caso vas a hacer el baño te vas a pasar velas azules velas blancas y velas este verde ya y rosadas moradas porque tiene que transmutar toda la mala racha que estás pasando tienes que conseguir agua bendita de 5 a 7 iglesias mínimo ya tienes que ir a la iglesia o escuchar misas virtual que bendigan el agua ojo a lo que estás escuchando ya vas a usar San Pedro de 7 espinas de 7 rayitas no la de 5 ni de 4 porque son hembras el único macho es el 7 el que tiene 7 ya ese lo vas a cortar en varias rodajitas ok y después que vas a pasar es eso vas a hacer tu baño vas a echarle ruda vas a echarle marco vas a echarle ajo vas a echarle alcanfor le vas a echar vinagre el minero lo vas a hacer al final le vas a echar leche ya y lo vas a el minero al final lo vas a hervir ya lo vas a hervir bien y le vas a poner también naranja las cáscaras de naranja la cáscara de limón la cáscara de las de la de la mandarina necesitas cosas cítricas ya y se lo de ahí necesitas mucha si pudieras echarte también al final de ese baño bastante agua bendita y pedir al al Miguel Arcángel que te libere de esas energías negativas que te están enfermando y enfermando tu familiar no solamente es para ti es para ti y tu familiar vela azul vela morada ya vela azul vela morada y amarilla para que le de la energía del sol ok y la rosada para que transmute lo que tiene que ver con la salud y la parte económica porque está afectando a ver las cosas y parece que era era para ti y lo ha absorbido tu familiar entiendes o sea hay que ayudar a los dos salmo 91 salmo 24 salmo 51 ya porque tú tienes que pedir mucho que te limpia que te libere todas esas energías negativas ok lo necesitas urgente y se me vienen 10 baños consecutivos límpiate 10 baños consecutivos a los hervir y si pudieras ponerle flores blancas porque tienes que purificar parece que hubieras pisado algo de tierra de muertos no sé pero acá es algo bastante fuerte entiendes activa el código sagrado 12.000 ya activa el código sagrado para que te libere de todos y pida a Miguel Arcángel que te libere y expulse esos demonios esas personas esas entidades malas negativas que las expulse de tu vida de tu casa de tu familia si pudieras limpiar tu casa también serías lente que limpies también tu casa para que votes toda esa cosa que está ahí entiendes tienes que votar y encender la vela al prender la vela te la vas a pasar igual toda la cabeza y vas a poner el nombre tu nombre vas a poner tu nombre el nombre de tu familia que está enfermo y por ejemplo también este este en la dirección de tu casa ok un momentito acá alguien me está hablando como ya Miria me confirmas Miria me confirmas ahorita estoy en mi live de tiktok ya estoy en el tiktok en live si no te respondería hace rato estoy un poquito ocupadita pero me confirmas si vienes y con quien vienes le dije a mi tía Vilma pero tú eres inubicable solamente cuando tú quieres ubicarnos ubicas a todos ya me avisas para me avisas Miriancita voy a hacer este recuerda que el domingo es antes de mi mami y te esperaba acá pues ya de todas maneras te voy a guardar tu pulito ya entonces este listo como seguía diciendo ahora voy a ver quienes más compartieron porque van a pensar que ya hay ya después van a pensar que yo no estoy compartiendo yo estoy compartiendo ya hola hola hermosa bendiciones desde que ah de México Querétaro hola soy María de Santos cuando vaya a ver tendremos una relación mira la cosa es hola que puedo hacer para Sebastián reacciones le han hecho amarre tienes que mandar mira para primero compartir ya si no compartes entonces mínimo son gafas o o mina de oro no si quieres más 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 cosas o que son tres respuestas en mina de oro bien detalladas ya o conexión con entidad o algo más exacto lo que acá es de acá de Amara que me está diciendo es una de esas por favor en ese lado de ahí ya a ver vamos a ver quiénes han compartido porque si él se sigue compartiendo este Ale Fernández está compartiendo el like Ale Fernández está compartiendo hola les a ver este Circe sigue compartiendo a ver Ale Ale Fernández 264 también está compartiendo Ale Fernández yo soy Ale esta es otra no pero tengo que ver quién está compartiendo para que vean Michelle Michelle Soto Michelle Soto 19 ella también ha compartido el like entonces hola qué puedo hacer para Sebastián no sé mira Michelle Soto si ha compartido ya voy a ver voy a ver si estás en el grupo de invitados ah no pero si me está haciendo la pregunta a ver a ver quieres saber si le han hecho un amarre espérate estás en la solicitud de invitado a Michelle Liliana o se no Michelle está acá Michelle 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 allá Alessandra ¿dónde está Michelle? espérate va a ser no lo veo ay me la puedo preguntar Circe deja la pregunta acá porque ya te vi ya te vi pero déjame buscar a Michelle a ver ahí está Michelle 19 ¿ya? ¿qué puedo hacer para que Bastien reaccione le han hecho amarre? mira es una pregunta y en una pregunta no voy a poder ver muchas cosas no entiendes no me he puesto tampoco el país Michelle ponga el país ponga el país Michelle Michelle Soto 19 ya hola Michelle soy Alexandra Fernández de Lima de Lima terminé mi relación pero quiero saber si mi ex me buscará ya mientras que Michelle pone la pone el país pongan las mira es nombre pregunta y país si no no voy a responder soy Nati de Lima mira Natalia Lozano Contreras yo no he visto tu tu compartir Natalia solamente he visto mira a ver acá estoy de acá para allá he visto Circe Selena a este Michelle pon nombre pregunta y país Michelle Soto si ha respondido por eso le estoy quiero responderle pero no me pone el país el país donde radicas Ale Fernández soy de Alexandra de Lima ella sí ella ha compartido soy Alexandra de Lima terminé mi relación pero quiero saber si mi ex me buscará ya vamos a ver si tú este buscará oye él te quiere pero está resentido contigo y tú te crees una reina tú te sientes con derechos con tu ex ya te sientes con derechos con tu ex sin embargo él 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 felices los dos felices los tres porque acá hay otra persona madre por medio preocupación por casa te buscará veo como que pueda que te busque pero está resentido hay una él siente que hay una persona con la cual siente mucho resentimiento ya y otra por la cual siente amor y él está con él está con quiere renacer retomar la relación va a ponerle su parte para la relación ya pero está entre dos personas hay muchos chismes alrededor todavía lo veo como indeciso y resentido mi querida amiga o sea al de que regresa todavía no él está amargo y averiguando y se deja llevar por lo que dice la gente ¿me entiendes? así es como dice voy a volver voy a regresar y lo reconsidera ¿me entiendes? límpiate límpiate con huevo ¿ok? listo a ver sabemos a ver acá de las que he llamado ¿quiénes me faltan? Michelle ¿quién es? Cintia oye acá están chicas que ni siquiera este acá hay chicas que ni siquiera han compartido selene 779 acá ya chinita chinita ya chinita ramir ya vi ya te vi chinita ya te vi acá chinita ya acá está es que hay personas que no han compartido las estoy llamando ya buenas noches hola buenas noches yo soy Miriam de Lima Perú ¿tú de dónde? igual de Lima Perú ya dime tu pregunta sí quiero saber si Carlos Murga si realmente me ama oh muy buena pregunta Carlos Murga ¿qué intención es él tiene conmigo? decidete mi corazón bello acá si tú me preguntas ¿qué? ahí te voy a decir ¿cuál es la intención? ¿entiendes? si él realmente te ama con el alma, corazón y vida y obligación y responsabilidad ¿qué es lo que debe de ser? ¿no? ahí vamos a ver vamos a ver a mí se me viene que no es lo que tú lo que tú me estás diciendo ya pero acá me habla de qué quiere formar familia ¿ya? él aprendió de los errores del pasado viene con detalles hay sentimientos sí pero a veces es constante en lo que es obligación y responsabilidad o sea de que te quiere de que te ama si te ama es medio puñete en lo que es obligación y responsabilidad eso es lo que me amo cuando yo pregunto te ama con el alma con el alma corazón y vida y obligación y responsabilidad te respondo te ama ¿ya? quiere formar familia ¿qué? pero en lo que es en lo que es obligación y responsabilidad compromiso ahí lo veo como que todavía está pataleando o sea no lo veo muy formal en ese lado ¿me entiendes? como que gastos reafirmar ese lado de ahí todavía le falta aprender más adelante más adelante ¿me entiendes? la parte de lo que es obligación y responsabilidad y lo veo como que no es porque no quisiera lo que es gasto económico ¿me entiendes? no está tampoco en una situación que digamos oh como para asumir gastos hay momentos que está ajustado y hay momentos que no tiene nada ¿me entiendes? y si hablamos de salud y si hablamos de salud tampoco no está tan bueno que digamos hay como que sube el estómago todo imagínate gasto medido y a veces nada ¿cómo va a asumir una responsabilidad? te ama pero todavía no puede cubrir los gastos ¿me entiendes? ahora se necesita una pareja que pueda cubrir no solamente que te amen porque del amor no se vive no se come pero no va a necesitar que los dos uno si antes tenían que trabajar los dos imagínate ahora que todo hasta que sube bueno esa es una cosa que yo te doy una reflexión que estoy ahí de que te ama te ama ¿sí? y los problemas son por la parte económica ¿me entiendes? y los otros y la comunicación porque él se controla con relación a los acuerdos el chico te ama no veo que te saque la vuelta porque tampoco no tiene como para gastar más yo soy bien franca y tampoco tampoco él las cortaría él se amarga porque él mismo se frustra porque él está en una situación ajustada ni siquiera llega a término medio voy a ser bien franca hay días que está ajustado hay días que no la parte se le va como agua ¿me entiendes? y no tiene nada y él reniega hasta por su miseria como que se desespera si podría limpiarlo porque a veces hasta su garganta la parte reniega de cólera de impotencia y se frustra entonces él quisiera no cometer los mismos errores del pasado y a veces quisiera huir y tú también y a veces hay momentos en que cada uno por su lado y ya tú estás buscando ya otras miras ¿qué? ¿es lo cierto o no es lo cierto? sí, sí, sí no, no estoy hablando de aquí para adelante ¿ya? estoy hablando de aquí para adelante pero ya estás en un punto que quieres irte o sea que hay pensamiento ¿no? ay ¿qué hago que tú me ames y no veo no veo hechos no veo palabras y lamentablemente cuando el dinero no está eso también afecta ¿entiendes? entonces vamos a ser sinceras ¿sí o no? ¿ya? entonces entonces yo claro pues amor, amor, amor y yo te veo otros amores este clandestinos que se te puedan presentar esa es ya decisión tuya en mi corazón entonces y si así la vas a hacer hazla bien porque después se te aleja va a ser más impresionado Carlos ah exacto ¿ya? se te aleja pero bueno tú ya sabes tú lo conoces bien está en tus manos o sea porque él y yo tenemos una una bebé sí pero mira tenle paciencia a este chico porque su situación va a mejorar ¿ya? tenle paciencia tenle paciencia porque ya lo vi ¿ya? o está este es un periodo de prueba tenle paciencia cuando uno tiene una relación uno pasa por las buenas y las malas y ambos necesitan también apoyarse puntuamente tanto en el amor como si hay amor pueden trabajar los dos y si uno está ajustado el otro también apoya ¿no? ¿cierto? pero no alcanza a veces la situación porque lo que tiene lo da y se queda sin nada ¿entiendes? ahora pero después limpia te descarga porque cuando uno reniega porque a veces la plata no alcanza y por otros por motivos porque uno achaque vamos a ver las cosas como son entonces la gente eso se va juntando ¿no? y a veces decimos cosas que no debemos de decir entonces acá me dice que seas hermética que le tengas paciencia porque amor hay pero no vas a perder algo que a veces ustedes creo que pelean y gritan y dicen ¿sabes qué? esto ya no va más ¿no? pero todavía continúa no se ofenda porque eso va creciendo y este pata va a mejorar su situación económica va a mejorar pero tienen que limpiarse gracias gracias clasica este calésica ¿no? muchas gracias este pero no sé qué cosa será a ver a ver este de quién será ay qué cosa ¿él está hecho daño? mi amor estás en la parte de compartir si mandas gafas yo te respondo a partir de gafas ya más detallado para saber para saber si él está hecho daño yo me puedo mandar su whatsapp para yo poder ahí te puedo mi whatsapp tengo dos whatsapp y esos whatsapp tienen que ver con el ¿se puede yapiar? ¿se puede yapiar? sí mira a ver a mí me tiene que aprovechar en el live porque mi consulta mis consultas son más caras ¿ya? te voy a dar mi whatsapp para que más tengas una idea mi whatsapp o telegram ¿usted se limpia? yo todo yo todo lo hago yo no yo no soy como las demás yo trabajo de otra forma o sea la mayoría trabaja de forma presencial listo yo trabajo con fotos sin nombres ¿entiendes? yo me voy a eso ¿por qué doy los baños? porque ustedes necesitan ¿qué es lo que necesitan? ¿entiendes? para que vean qué tan buenos son y cómo les ayuda pero cuando hay ya trabajos ya 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 esto yo ese es otro precio lo que hago acá es como que que ayudo a la gente ¿no? y aparte yo tengo un costo caro ¿entiendes? ahora si yo te doy mi whatsapp yo no tengo ningún problema preguntas y ahí tengo también yape y tengo también cuenta bancaria te voy a dar el whatsapp es más 51 de paso los demás la escuchan más 51 mi consulta no son preguntas son de una hora y ahí tengo un plus que cuando leo las cartas no solamente entran las cartas sino también evidencia ¿no? y tengo otro que es la parte medio en la parte espiritista ¿no? que ese es otro costo entonces este eh tengo dos whatsapp que también hay telegram ya salí de limo porque limo mucho me 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 interrumpía entonces más 51 999 645839 más 51 968354021 por si acaso les digo mi costo no es un costo barato tanto para Perú como para los otros países ya en otros lados he dicho 99 son 39 645839 ese es uno y el otro es 968354021 y se pone más 51 quien me puso lentes mi corazón bello a ver quien es la que me puso 99 39 39 65 31 no 999 9 645839 9 y el otro es 9 6 5 4 0 21 9 6 me estás confundiendo esta chica 9 6 8 3 5 4 0 21 la que mandó lentes 3 a ver este gafas de sol creo que la otra era ya ya a ver ahora tengo que buscarla cuídate mi corazón bello y ahí nos vemos pero después del like porque ahorita no va a poder a ver ya gracias cuídate hasta luego gracias hasta luego bendiciones mi corazón a ver alguien mandó gafas ay alguien mandó gafas no sé quién es a ver a ver a ver alguien mandó unas gafas que las vi en antes pero celeste ha compartido celeste celeste gg23 ha compartido a ver dónde están las gafas para poder llamarla ay chica por qué no me dicen con quién mandó los lentes a ver te voy a buscar ay yo los vi a ver por si acaso la pregunta es nombre pregunta nombre pregunta y país el país que está radicando Michelle tú no has puesto el país dime el país Michelle ay ya ya he puesto país ahorita te voy a responder espérate Michelle déjame ver quién fue quién fue la de las gafas para llamarla ay dios mío dónde estás estoy respondiendo dónde estás a ver unas gafas mandó quién no veo las gafas dónde están las gafas ay dios mío ya sé Michelle que eres de Perú te voy a responder Michelle espérame un ratito estoy buscando las gafas selene 799 ha compartido ay dónde está Michelle ahorita te voy a responder ya sé que eres de Perú quieres saber si te han hecho amar ya ahorita te voy a responder Sebastián pero quiero ver las gafas acá a partir de gafas es gafas ay acá he visto otros regalitos pero es a partir de gafas avanzó bien rápido dios mío dónde están las gafas es cuando uno conversa pasa la sí gafas dónde están las gafas acá veo otros regalitos pero no veo las gafas Michelle te voy a responder por favor la que mandó las gafas dígame soy Nicole Galicia Cristian comunica o me ama a ver Michelle ahorita te respondo Celeste Celeste 193 nena mandó flor la estoy pasando rápido Michelle perfume perfume no llega a 200 puntos a partir de 200 puntos entonces Galechi mandó el corazón ok ese es 100 si mandas a otro de 100 ahí completas los 200 puntos es a partir de gafas a ver Excelen y acá vi uno por acá debe estar si me ha pasado por acá está espera Michelle ahorita te respondo espérate solamente déjame ver las gafas ay ¿dónde estás? quiero saber quién es uy no la veo uy qué barbaridad Dios mío Celeste compartió Celeste Tange compartió en las gafas no las veo debe estar por acá Michelle Selena 799 también compartió Michelle ahorita te voy a responder acá está las gafas ya la vi Nana GRZ20 estás acá en solicitud de invitadas Nana Nana ya Nana prepárate pasa solicitud de invitados por favor Nana es la que mandó los lentes ya buenas noches Michelle ahorita te respondo este soy Miriam de Lima Perú ¿tú de dónde? ¿aló? hola ¿me escuchas? hola dime sí soy de Lima Perú ya ¿cuál es tu nombre? Michelle ah el chico que me pregunta si le han hecho un amarre ah ya listo me preguntaba cuál es el nombre del chico que le habían hecho un amarre Sebastián Ugaz si Sebastián Ugaz ya ay Nana es la que mandó los lentes disculpa ya este si Sebastián Ugaz le habían hecho un amarre hay una chica joven pero todavía muy resentida y ofendida algo para que renaciera acá veo no no a él no le han hecho amarre no o sea a él no le han hecho amarre a él lo que le han hecho es para que se aleje y se distancie porque parece no sé quién está embarazada y él ha hecho para que mira voy a sacar una carta la rivalidad la competencia este chico no tiene amarre nada que ver no no tiene nada nada de amarre ese se ha retirado porque le da la gana de retirarse simplemente él se ha alejado parece que no le gustan las responsabilidades o simplemente una de una está gestando y él parece como que no quería la responsabilidad él estaba él parece que estaba jugando entre dos ya y se decidió por la otra así de simple así así de simple acá ajá pero amarre no hay no hay trabajo de amarre lo que sí podría podría decir es como que ni hubieran hecho algo para que él se aleje se ausente porque él estaba entre tú y la otra persona y tú lo debes saber ya y si no lo sabes se entera de ese lado ahí estaba entre dos personas pero no le han hecho amarre lo que han hecho es que te lo han alejado estando contigo estaba con otra persona y la otra persona lo que ha hecho es es como que te hace te ha alejado porque él estaba entre dos y aparte hay una posición de familia que no estaban de acuerdo eso es muy diferente hacer amarre lo que sí veo es que acá es este no amarre no es también no se deja tampoco llevar de chismes acá es más parece este que lo han te lo han alejado te lo han sacado te lo han han hecho para mí es un corte sí es un corte es un corte que no está tampoco en un 100% pero sí te lo alejaron en ese lado está en un en un 50 70% ese corte ya porque de alguna manera todavía todavía tienen pensamiento a ti ¿entiendes? pero no es un amarre porque él sale como que se desespera pero tampoco no lo veo entre él está pensando entre acá y allá no le han quitado el pensamiento ¿entiendes? sí ¿cómo se puede arreglar? amarre ¿ah? ¿cómo se puede arreglar? hay que verlo más profundamente qué tipo de trabajo le han hecho mira este tipo de trabajo es un corte un corte no es igual que un amarre es un corte que está en un 50 en un 70% no está al 100 pero ha afectado o sea él está o sea su pensamiento está pensando así acá allá piensa en ti pero todavía no está bien contigo él ya él ya estaba estaba contigo y la otra persona ¿ya? había una oposición de problemas una oposición de familia que no estaba de acuerdo con esta relación esto no es tampoco así tan fácil así como para decir esto esto no se soluciona con varios lo que tú podías es ir descargando ¿no? para ayudarte con el Salmo 51 el Salmo 91 el Salmo 91 te podías ayudar pero no te lo va a resolver ¿entiendes? te puedes bañar con rúa te puedes bañar con barco lo que tú quieras pero no lo va a resolver porque es corte cuando es corte en un 50% afecta también la parte económica la parte de la salud pero no no está al 100% lo bueno que no está al 100% entran entidades entran muertos ¿entiendes? en antes di mi teléfono pero yo no cobro barato yo cobro caro ¿entiendes? si gustas te doy el whatsapp si gustas por si acaso o a quien quiera escucharlo más 51999645839 más 51968354021 ¿ya? cualquier cosa ahí nos comunicamos cuídate bastante y te puedes ayudar en esa forma pero no te va no lo resuelve en serio no te va a resolver intenten y te vas a dar cuenta gracias ajá la chica que mandó este 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 las gafas era Nana 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 estás en el grupo de invitados a ver vamos a ver Nana a ver Liliana ay no veo ni miércoles ay sí sí ya te iba a llamar así dice Nana ¿dónde estás para responderte? hay chicas que mandan las gafas y no están a ver soy celeste sí celeste ahorita te voy a responder pero estoy buscando a la chica Bliche 189 también compartió pero estoy buscando a la chica Nana 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 la que mandó las gafas acá está Nana es Adriana García ella es de Estados Unidos ella quiere saber qué siente Franco Mendel estoy en Nueva York Nueva Jersey yo mando las gafas ok Nana sí estás no estás en el grupo de invitados quiere saber qué siente Franco Mendel ok me hubiera gustado que te preguntara si te ama pero bueno si te pregunta a ver qué siente mira él es él es un hombre bastante intuitivo veo intuición pero también veo resentimiento él siente amor de pensamiento piensa con amor es bastante material en la parte de la carne pero decide con la ira ya con el amor él camina con amor que quiere hacer las cosas con amor con relación a ti ya pero él está bien él se siente y se resiente ahora tú tienes que actuar con mucha inteligencia o él él actúa con mucha inteligencia comprensión para manejar la situación contigo ¿me entiendes? él es un hombre amor por ti pero también se resiente y él se ve que tiene que decidir entre acá allá acá no le veo mujer no le veo mujer no le veo otra persona aparte de ti no lo que pasa que él guarda o a veces hay problemas por dinero y él se queda callado pero una gran cantidad fuerte porque a veces como que tú exiges más ya y él no está en esa situación ¿ok? de que tenga otra persona en su vida no porque él es una persona que tiene tranquilidad económica ya él piensa en la familia y a veces discutieran porque no que todo quede en casa y no no comparta la familia no seas egoísta mi amor el día que tú también tengas tu familia no te va a gustar que también te hagan eso piensa bien en eso ¿ok? es el lado de ahí deja que comparta un poco con su familia si hay madres hay familia que comparta que comparta que él tiene que hacer las cosas escondidas eso no debe de ser en una pareja tiene que haber comprensión tiene que haber comprensión y en esta situación que ayuda a su familia no digo que a toda la familia pero a los principales que sean los padres dice honra a tu padre a tu madre o si tiene hijos también en el caso en el caso ya es el lado de ahí entonces hay personas personas que están enfermas y acá este hombre si tiene oportunidad pero tú eres la lady entonces como eres una lady una reina tú quieres que todo sea para la reina y los demás son tus vástagos y el problema es eso porque pero yo te he dicho que no y tú dices que sí me entiendes nada ya sí siente y quiere reafirmar la relación pero se siente apenado porque hay cosas que entre ustedes no hay confianza más por motivos económicos mejora la comunicación mi querida amiga él trata de ser sincero contigo porque él es sincero y franco pero lo y sí te ama de que te ama te ama te quiere pero uno de los problemas es que se está desgastando porque él quiere sentir comprensión de que tú sientas comprensión y te sientas de consuelo al aclarar las cosas hay problemas ahí entonces cuando se trata de dinero tú cambias totalmente eres muy arrogante no pelees tanto paz ok te quiero mucho Nana cualquier cosa me hubiera gustado hablar contigo perfectamente pero ya no estás ok te quiero mucho y cualquier cosa acá estamos en línea ya este a ver quién está acá a ver acá acá llamé a varias mira yo les voy a explicar ya a partir de gafas ya a ver no sé qué está pasando a partir de gafas es pregunta si tú compartes te estoy llamando a todas las que han compartido y no han pasado el grupo acá veo personas que no están en el servicio de invitados de que están compartiendo pero me están escribiendo así que voy a rever Celeste Celeste has compartido Celeste es G soy Nicole Espinosa Cristian se comunicará o me ama no esas no son las preguntas las que comparten a las que hacen gafas más detallado entonces ella es de Perú y quiere saber si se comunicará él está en duda para comunicarse Celeste Luis Miguel Luis Luis tienes que compartir no te he visto a ti Selena sí hola Selena tú eres de Perú hoy soy Selena cómo puedo regresar con mi ex me extraña cómo se siente soy de Perú mira voy a ver si él si tú es pero ni siquiera me has puesto cómo se llama tu ex a ver Celeste Selena el nombre de tú es Brick también ha compartido Circe acá está Circe es de México pregunta si todo mejorará para mí mi nombre es Yunico a ver vamos a ver Circe todavía no Circe de México todo mejora mira cuando sale esta carta habla de entidades o has pisado muerto o has pisado algo negativo que no te deja avanzar entiendes Salmo 51 voy a sacar otra carta más por si acaso oh madre tienes que cortar la rivalidad y la competencia te están poniendo unidad que no te deja avanzar tú debes saber no mejora hasta que tú hagas por ejemplo una novena a tu cena y te vas a limpiar con con Ruda 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 y Marco San Pedro y vas a usar el Salmo 51 93 es muy fuerte entiendes y te vas a limpiar y vas a colocarle cosas cítricas también a tu baño le vas a meter vinagre ok te vas a pasar el huevo ocho veces consecutivamente lo vas a rezar y tienes que echarle a confort agua ardiente o tequila a tu baño estamos hablando de de entidades no te deja avanzar tienes que limpiar ok ya 10 baños consecutivos haz una novena al señor de la misericordia yo no creo en la santa muerte yo creo en las ánimas benditas o al señor de la misericordia esa cosa es tuya ya y si pudieras activa el código el número geométrico 12.000 donde expulsas a los demonios y entidades que están que no te dejan no te dejan salir no te dejan ser dudas mucho para hacer las cosas y acá es porque es muerto pero no sabemos qué tipo de escala es así que ayúdate con eso ok ya este Circe Nana soy Marisa me reconoce y vinrojos pronto Nana Selena se llama Ángelo ya Selena quiere saber si a ver Selena cuál era la pregunta me pones ahí ay qué mala qué malas son oye me pone una pregunta tú crees que me voy a memorizar todo Selena tú quieres saber si te vas a ay no está Selena yo sé que ya compartiste ya soy Leslie pero quiero saber si conocería conocería a Jorge bris 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 ahí está soy Selena cómo puedo regresar con mi él me extraña cómo se siente mira tú estás en un compartir ¿entiendes? entonces yo voy a ella es Ángelo y es de Perú quiere saber si vamos a ver si Ángelo quiere regresar con el alma corazón y vida contigo y compromiso ok este está más contrariado está enfermo si regresa yo creo que para abrir bañate con vinagre nada más y vela azul él regresa sí sino que está mal está mal económicamente las cosas no le salen bien bañate con vinagre unos ocho baños con vinagre y hago bendita nada más ok listo a ver Selena ya te respondí Selena mi bien soy Mónica Baltazar José Feñarosa me hizo me hizo algún ritual por rencor a ver algún tipo de trabajo vamos a ver sí sí te lo ha hecho primero que una de estas él te hace ver una de esas para la parte económica la parte carnal sí y para que estés triste para que sufras para que llores tu vida esté inestable lo bueno que sabes que lo que te ha hecho él no llega al lo que estoy viendo es que no llega al 100% para que tus relaciones de pareja no funcionen al 50% es lo que está sean relaciones inestables ¿me entiendes? es el lado de ahí límpiate te eche un trabajo que esté en un 50% marca inestabilidad para que las personas no tengan estabilidad y compromiso contigo y dejan las cosas claras y sea estancado no avanza ¿me entiendes? tienes que hacerte un tipo de trabajo para volver y revertir ese es trabajo ya pero te puedes ayudar descargando usando tu velas azules como pide protección no te va a solucionar pero al menos te va a ayudar en algo ¿me entiendes? a ver a ver Bri hola soy Yoseli Lázaro hola Caleche a partir de 200 puntos que es lo que es todo lo que es gafas variedad de gafas ahí respondo preguntas más concretas hola Yoseli Lázaro mi ex Nicolás Acuario regresará a buscarme de Perú a ver acá oye este pata no solamente él viene una persona mayor y viene otra persona más joven ya este viene una persona él y otra persona que acá me dice de que las cosas se aparecen en tu vida pero el problema es por la parte económica y aparte por los tramposos que no son de que si regresa tú es él regresa y otra persona más ya depende de ti ahora estamos hablando de regresar no estamos hablando de reconciliar que siempre acomodo las preguntas ya Julie Castillo tiene que compartir Britney ya te respondí a ti Selena ahora soy Selena quiero regresar con mi es me extraña ya soy Lex Lex ¿dónde está tu Lex Lex Hola soy Yoseli es nombre pregunta país y compartir por favor no sean abusivas conmigo a ver hola hoy día no he visto a Calerón Danixa hola hola Danixa Les hola soy Leslie de Perú quiero saber si conoceré a Jorge en persona no sé qué pasa con esto que no me quiere responder ahí ahí está ahí está listo a ver ya vemos vamos a conocer a Jorge no todavía no vas a de conocer vas a conocer pero después y vas a conocer también otra persona más pero vas a conocer a otro antes que soy compartí Mary Luis a ver Yoseli ya compartí Caler si te vi te vi te vi te vi tu compartir a ver ¿dónde está? compartan el like Richel ochentené gente compartir el like para una sola pregunta sí pues una sola pregunta respuesta Calechi ¿dónde está tu pregunta Calechi? estoy viendo tu pregunta Calechi llame la pregunta para poder responderte ok gracias Calechi Julio ¿dónde está Calechi? Julio Brice soy Lázaro ¿cómo me irá en el amor en el año este año? pero es una respuesta que se pasan completé las monedas las monedas por favor Calechi dice que ella compartió las monedas no sé qué monedas las has mandado he visto una que mandó un corazón que era 100 puntos a ver Calechi ¿dónde está? ¿estás en el grupo de solicitud de invitados Calechi? a ver para ver las completaste si yo vi que mandaron un corazón grande mandaron después otras cosas más son 200 puntos pues ahí hola hola buenas noches soy Miriam de Lima Perú ¿tú de dónde? hola Miriam soy Antonella de Perú también ya ¿de qué parte? de Lima ya estamos bien dime cuál es la pregunta sí bueno anteriormente ya te he consultado hace unos meses atrás y pues quería saber cómo me va a ir en el tema económico ya sea laboral o en general el tema económico ya sea finanza lo que sea preocupando sí ahora me está preocupando un poco ese tema ¿y por qué no te ha limpiado? si hemos ya debes saber que siempre las mando a limpiarse a sus baños bueno sí hice un baño hice un baño para para año nuevo pero de ahí ya no lo ya no lo he hecho no pero cuando una está cargada si tú te haces para florecer te cargas más en vez de arreglarla en peoras sí me siento así me siento un poco desmotivada ah vamos a ver a ver vamos a ver tu sesión económica ay claro sí 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 pero tu mente también está con ira reniegas mentalmente reniegas y rechazas todo estás pensando en la parte material y eres tosca para decir las cosas tú también te hay que te cargas aparte que estás cargada tú mismo estás que te cargas renegando renegar llorar también te carga entonces reconsideras tú te has hecho un florecer y te has fregado tú sola de verdad por eso que no avanza estás más ajustada que antes o sea que primero hay que primero hay que descargar por eso cuando me dicen ah me voy a desfrarecimiento ah me voy a abrir caminos ah me voy a una protección un levantamiento de propiedad y abundancia no momita primero hay que ver en qué situación estás porque vas a malgrar tu trabajo y después al final no pues yo o mujer segura por algo no se pueden hacer un florecer si estás cargada entiendes y ahí malogras haces que florezca todos tus problemas en lo económico el amor el dinero la finanza todo y vas afectando donde no hay más problemas eso va creciendo o sea sin haberte hecho daño te están dañando tú mismo te has dañado ¿cómo puedo cómo puedo hacer esa déjame ver déjame ver en qué situación estás hasta la hueva hasta en el amor se está volteando todo ¿qué pasó? sí todo no sé sí ay chamar mira tú estabas en un en un porcentaje de 50 y ahora tú todo lo consigues a menos a menos a menos hasta también enfermedad te está estresando bastante sí mucho estrés tú tienes que descargar sí tienes que descargar y eso baja las defensas ahora en esta situación a ver qué podemos hacer sí medio COVID incluso hace hace un mes medio COVID igual que a mí yo con tanto cuidado también ayer me ayer me coloqué la vacuna vamos a ver qué puedes hacer para que la cosa mejore para ti a ver vamos a ver a ver chica a ver para que en todas aspectos de tu vida mejor esta situación y esto ya lo viviste hace años atrás cuida la parte de tu hemoglobina que está baja ¿eres diabética o tu hemoglobina está baja? bueno no no soy diabética bueno la hemoglobina no lo sé verifica eso refuerza tus defensas la relación amorosa trata las patas parece como que quiero pelear no vuelvo para que mejore mi corazón bello tú eres bastante intuitiva ¿qué te pasó? ya yo te sugiero alguien que te pase las espadas ¿ya? las espadas sí sí las espadas eso te va a ayudar a que porque tú estás estancada tú no avanzas y es volver a vivir lo que ya viviste años atrás y no avanzas y no avanzas y si sigues así a ver ¿qué otra cosa más te puede ayudar allá? te dice que te pasen las espadas alguien que te pueda pasar las espadas yo no hago nada presencial disculpa lo que yo hago es todo tipo de trabajo yo todo trabajo con fotos entonces ese es muy aparte entonces acá te puedes ayudar que te pasen las espadas y haces baños con vinagre tú necesitas uy y te sientes pero de caída tú has quedado con secuelas en el trabajo octubre no fue no fue tu mejor mesa ¿no? y mira y estabas estabas recuperándote y la fregaste cometiste ese terror ya a ver a ver a ver a ver ¿qué más que podemos hacer acá? uy si vas a recuperarte si te vas a recuperar pero necesitas así si todo se te ha despedido todo las salutas te quedaron secuelas ¿no? ya que alguien te pase mira que alguien te pase las espadas si no te puedo hacer yo te puedo hacer un trabajo con foto nombre y apellido ¿ya? pero esa parte yo cobro yo cobro yo soy bien sincera yo cobro caro no cobro barato ya entonces este puede hacer yo soy franca para que para que no pierdan su tiempo llamarme no hasta las lecturas las cobro caro y el trabajo cobro paro lo que tú tú te has fregado en ese aspecto entonces te podría ayudar con las espadas y que te hagas baños con vinagre y agua bendita pero necesitas tú es que tú mismo tú al florecerte tú te has hecho un sueño de florecer tú tenías que haber primero descargado solucionado los obstáculos la rivalidad y la competencia y ya te estabas recuperando y tú pues vamos a pasar este año bien y has florecido todos tus problemas tú nunca te has perjudicado ¿entiendes? entonces y eso se sigue y todo se ha hecho hasta si estabas media de caída hiciste que todos los aspectos de tu vida ha afectado ¿ya? ahora tú vas a brillar con luz propia ha quedado con secuelas ¿no? enero ha sido peor mes y todavía estamos en febrero y febrero también ha sido también tu mes de rivalidad y competencia entonces acá y te veo todo amor dinero trabajo economía todo lo que tú quieras lo tiene otro ¿entiendes? tú has hecho eso pues entonces acá te habla de que salmo 59 lo bueno que eres franca ya este flores blancas ya flores blancas las espadas este lo bueno que tiene la mente fuerte eso es bueno te puede ayudar si visualizas si porque tú tienes dones ¿ya? si visualízate y se te va a salir más barato todavía visualízate que estás limpia como que estás una luz blanca te cubre de la cabeza a los pies te sana te santifica y esa luz blanca se vuelve rosada y esa luz rosada se vuelve azul ese azul se vuelve verde se vuelve amarilla se vuelve naranja hasta que se convierta en ros pero que primero te pongas blanca ¿ya? voy a hacer en orden y ahí morada para que transmuta lo que tú te has perjudicado escúchame escúchame bien ok ya si tienes esa luz blanca que se vuelve morada para que transmuta todo lo que te has perjudicado tú sola porque nadie te fregó tú subiste te fregaste ya ese era ahí y ahí visualízalo porque yo veo que tú tú tienes la mente fuerte nadie pierde sus dones ¿ya? entonces vas a visualizar la luz blanca y que esa luz te cubre y que te va purificando en el nombre de Dios mentaliza tú me estás limpiando me estás purificando ¿ya? estoy limpia limpia con la sangre de Cristo tú vas visualizándote pero te tienes que ver que estás en el enfocada con esa luz blanca te está limpiando después de eso vas a colocar la morada para que transmuta todo ¿entiendes? de ahí vas a pasar la azul que tiene que sanar tu salud porque tú has quedado con secuelas todavía tú no estás bien 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 ¿entiendes? yo diría que te hagas un chequeo ¿ok? para que veas qué tienes que reforzar para que veas ese lado de ahí de ahí vas a ponerte amarillo naranja para que tus finanzas tu economía la protección divina tu alegría cambie porque te hace un estado de ánimo eso no te ayuda ¿entiendes? más alegría más felicidad ¿entiendes? ¿ya? y si pudiera eso te vas a ayudar con esa visualizando te vas a ayudar ¿ya? ya y con eso te vas a ayudar y te vas a te vas a hacer baños con claveres blancos o rosas blancas ¿ya? blancas 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 agua aguardiente ruda ¿ya? te va a ayudar ¿ya? aguardiente ruda hazte por lo menos 10 a 15 días ese baño haz una novena pero no una novena de 9 días yo diría 21 días porque tú lo que has hecho en vez de ayudarte estás perjudicado y colócate tu vela azul vela morada y pon vela blanca porque tú necesitas mucha luz mucha paz mucha tranquilidad y transmutar todo eso y sanar tu salud y ponle naranja porque tú tienes que reforzar esas defensas que no me está ayudando no me está ayudando y si le pones a María también te va a ayudar ¿entiendes? no te pongas roja todavía no puedes por los rojos ¿ya? ahí va y levanta ya para para entonces ya para abrir ya para antes de finalizar abrir ya la cosa mejora pero haces tu baño con vinagre con flores ya bastante agua bendita de si puedes hacer diferentes iglesias te va a ayudar ¿entiendes? lo bueno es que tienes fe y es importante pero no reniegues haz las cosas con fe haz con amor ¿ya? eso tómate el agua bendita y ya te baño con aguas benditas es que tú mismo te has fregado amiga si te lo hago yo te va a costar más caro ya está bien entonces claro hay menos tiempo pero de todas maneras ahí pero de todas maneras ahí te va a costar hazlo hazlo tú puedes nadie pierde sus dones ¿ya? este muchas gracias cuídate mi corazón un abrazo hasta pronto hasta pronto acá está a ver ¿quién es? a Danisa a Danisa espérate Danisa yo estoy acá ocupadísima a ver llame a ver Danisa Danisa creo que ya se fue ya disculpen yo las estoy llamando pero no me contesta así que voy a ver quiénes están en línea ¿ya? a ver esto hasta acá no sé qué pasa que no puede funcionar no me va a ayudar ah no está bien el cordón colocado con razón eso lo perturba con razón pues se mueve ya ahora sí Danisa acá estoy pero no estás en su institución de invitados dame nombre pregunta Danisa 06 este nombre pregunta país te estoy buscando en el grupo de invitados y te estoy a ver a ver ya ahora sí compartan reprodujo hola ¿cómo estás? a ver un ratito un ratito Danisa mientras que ingresa un momentito estoy en live hablamos en un ratito por favor déjame el mensaje termino mi live y te hablo ok ya Danisa soy miren ya de Lima Perú ¿tú de dónde? hola miren buenas noches soy la lucha de la ciudad de Ica discúlpame que te he hecho esperar bastante yo sé que todos estamos un buen rato uy se me cayó el bluetooth ya acá está listo si no como escucho ya voy a colocarlo miren eres de Ica dime sobre el papá de mi hijo esa vez te hice una pregunta pero creo que no me entendiste porque mi hijito se puso a llorar ah sí pero sí respondí en vivo y lo pasé en el facebook no sí pero no me entendiste bien la pregunta es que ustedes hacen unas preguntas media raras y yo tengo que estar arreglando las preguntas me está cansando eso pero sí cómo tomará la denuncia de alimentos que le voy a hacer al papá de mi hijo tú le vas a hacer dos denuncias recuerdo esa recuerdo esa pregunta le vas a llegar a hacer dos él comienza a dar y después se amarga por la denuncia sí entendí la pregunta la que no más entendido eres tú ay ya miren no pierdas no pierdas tu pregunta quisiera saber no pierdas tu haz otra pregunta va a haber va a haber reconciliación con él tú de que quieres reconciliar ese ronto que quieres reconciliar dame el nombre de él Jesús Manuel Herrera Escribas ¿cómo? Jesús Manuel Herrera Escribas ya Jesús nada más su nombre Jesús si Jesús con el alma corazón y vida va a reconciliar contigo ¿ya? y obligación y responsabilidad porque a veces puede volver pero no vuelve con el mismo amor y no vuelve a veces con la misma obligación y responsabilidad por eso que pregunto eso porque de frente me voy al grano ¿entiendes? ya este te va a tocar el tema de la parte legal ¿ya? y como que está triste todo y está estancado porque la relación no avanza ¿entiendes? se estancó y no de ahora ya buen tiempo tiene ya varios meses yo diría el año pasado ¿ya? y te va a pedir una oportunidad pero por el juicio ¿entiendes? ya te va a pedir una oportunidad y y y y es 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 el dinero hazle ya para que el dinero junte tú también tienes lo tuyo y él te ha acostumbrado a darte para ese bien tú tienes lo tuyo a nivel familiar ay tú eres capaz de ayudarlo a él ¿no? sí sí porque tú eres la que tienes más más que él ¿ya? acá lo veo conflicto este no tiene este es pelagato sí mira sí ya ya que él va a regresar y todavía como bueno me gusta como bueno mira como bueno sí como bueno mira este va a querer regresar pero no quiere dar pero vamos a ver por qué vamos a ver por qué ya reniega para dar y da ajustado y medido va a querer dar ajustado y medido va a querer llegar a un acuerdo pero no veo todavía que viene con la obligación y la responsabilidad va a querer viene en un 50% ¿me entiendes? ya es frío y cortante y problemático es un inmaduro no vale la pena bótalo disculpa mi corazón medio más franca que yo no puede ser oye tú tienes todo ¿para qué pensiste? yo no pagaría ni un centavo por esto por más amor que hay lo quieres cambiar a tu manera no si no hace poco yo tenía una relación tú eres capaz de ayudarlo a él ya pero tú estás en el grupo de compartir no de regal no de de esto apaga tu consulta si tú puedes no yo lo hago virtual todo es virtual no te preocupes no hay nada presencial hasta que se resuelva esto vengo de recuperarme del Omicron en enero y descansado recién me he puesto mi vacuna de la tercera dosis y no me dejan entrar a ningún lugar ya es que eso ya ves cuídate mi corazón bello ya por si acaso el like por si acaso el like lo van a escuchar en el facebook de Miriam Yarreque o Miriam Margolla Yarreque Hortado o en instagram los videos grandes no entran mañana va a haber horóscopo o pronósticos del horóscopo que va a suceder de tal fecha a tal fecha mañana lo digo porque por si acaso eso es un pronóstico de qué va a suceder ok más o menos 10 días 7 días 8 días 15 días depende vamos a poner aquí de aquí al 15 por decir un ejemplo todavía no mañana mañana tengo que decir entonces eso ya a las que han compartido ya saben que les hago una una respuesta breve a las que por ejemplo no sé quién se va mira déjame que termine déjame que termine mi like y te doy una te dejo la llamada porque es lo que te dije es un corte si es justo nos dije un corte ahorita te voy a explicar de acá ya ya ahora sí a ver quién está acá ya mira acá voy a ver quiénes han compartido ok ya ya alicor Luis soy Lulu llegará el dinero que espero Lulu alicor soy Elisa qué pasará con él es Julio mira mira acá que han compartido like ay Miriam me hiciste la noche yo compartí yo soy Julio carrerón tendré una relación es nombre pregunta ella es de Colombia yo sí ahí está ella compartió es Joyce Erling ella me dice que es Julio carrerón de Colombia tendré una relación sentimental no solo mira yo te voy a ayudar ya porque puede tener relaciones cualquiera puede tener una relación sentimental lo que tú tienes que ver es si vas a tener una relación que quiera comprometerse contigo ya de un momento a otro te veo en oportunidades gente de dinero gente que también no quiere dar nada pero vamos a ver veo a alguien que con detalles que quiere hablar contigo que te fluye mira ahí gente también karmática que aparece en tu vida pero media problemática sí aparecen pero parece que eso es como que tú le das la espalda como que se te enfría el corazón entonces eso es no yo veo que tú divides tú eres más selectiva ya pero tienes que ver que lo selectivo y la parte económica tienes que ver también a veces digo el amor no se vive pero a veces el dinero no se vive tiene que ser ve lo que más lo que más te conviene lo que más te favorece lo que va contigo ¿entiendes? lo que te llene cuando ya llegas en un momento de la vida en que tú por ejemplo tienes que equilibrar la persona que esté contigo tiene que ser una persona que equilibre contigo pero en todos los aspectos que cumpla todos tus complementos amiga de Colombia entonces esa persona esa persona que equilibra en este momento todavía no la encuentras van a presentarse varios ya de un momento a otro y uno si va a querer formar más o menos entre junio si veo uno de todos ellos ¿entiendes? que equilibre a tu vida como debe de ser porque a los demás tú eres selectiva y dices ah esta es poca cosa así te veo ¿ok? oye soy joya yo sí ya te respondí ya te respondí porque tú estás en la parte de compartir yo ya compartí miren quiero poner un negocio en el distrito de chorrillos pero quiero ver si me va a ver miren yo Vanetamara Vanetamara a ver ay Vanetamara yo sí creo que te respondí yo sí yo sí a ver a ver a ver aquí aquí soy yo es que tú nos pones no me pregunte y país no me has respondido nombre pregunta y país o sea es nombre pregunta y país tú me dices soy joya yo sí quisiera saber si Eri está enamorado de mí pero no me dices en qué país radicas acá está compartiendo Michelle Store creo que es no y Michelle Soto 19 ya vamos a ver ahí está pero Michelle ya te respondí a ti no Michelle ya te respondí a ti recuerda que te respondí de tu chico ajá no sean vivas yo sí allá soy yo sí de Perú quisiera saber si Eri está enamorado de mí ok vamos a ver si Eri está enamorado de ti veo conversaciones yo veo que la que tú estás celosa inestable y él te ve como una persona inestable pero sí él te veo como mira no solamente te veo a él te veo otra persona más en tu vida ya te veo una persona más en tu vida mi corazón bello pero hay una cosita ya este veo que es frío económicamente es bueno veo que quiere una oportunidad que quiere una cosa seria yo veo que es más de obligación y responsabilidad tiene más tiene sentimientos pero no es no es no es tan demostrativo es medio secón y lo que es obligación y responsabilidad marca en un 50% él está organizando su vida ya y a ti te parecen también unos trampolines a la fama ya unos tramposos ya ahí pero si tú me preguntas por él él te veo él anda preocupado por dinero por lo que esa es la situación y si él quiere una relación seria contigo sí si quiere una relación seria pero también te quiere almorzar ya ya eso ustedes tienen que conversar tres reproches porque si tiene sentimientos hacia ti hay mucha afinidad en ustedes dos este pata está alejado de ti pero quiere renacer ok listo te quiero mucho que te vaya bien soy a ver si quién es Luis Medina Luis Medina soy Lulú de Morel de México yo no he visto tu compartir gracias bella gracias ya saben el like aquí son las 12 ya mañana no se vayan a olvidar que este mira yo puse mi horóscopo del 21 al primero de del 21 de febrero al primero de marzo ya y mañana o sea más tarde voy a hacer mi video de horóscopo de de mañana es mañana es tres creo o sea hoy día ya estamos tres estamos dos estamos dos estamos dos y lo voy a poner para el día tres el tres el tres lo estoy así lo voy a hacer del tres al quince o no lo voy a hacer del cuatro del cinco al quince para que tengan tiempo de ver mi horóscopo ya no se lo pierdan ese mañana lo pongo y después voy a como voy a estar medio ocupadita mis live lo voy a hacer el día mañana es es ya jueves no el viernes el viernes porque tengo que terminar jueves o viernes aunque sea me doy un rato pero mañana miércoles jueves viernes domingo no voy a poder no voy a poder este domingo ni sábado voy a hacer no sería mentir no voy a poder santo de mi mami que para descanse y tenemos un compartir no entonces este no y el día sábado me voy a hacer mentir y voy a estar ocupada en familia ok más sería mentirles no voy a ingresar no voy a ingresar en estos días voy a estar un poquito ocupada por eso que también me desmoré y quería estar en live para para apoyarles a ustedes no entonces este cualquier cosa me pueden ubicar en mi whatsapp en mi instagram al más 5 1 9 9 9 6 4 5 8 39 ya sea mis consultas son virtuales mis trabajos son con fotos pero primero tengo que ver yo no recibo trabajos así que primero tengo que ver la situación y eso y mi otro whatsapp es más 5 1 9 6 8 3 5 4 0 21 ya no he borrado el limo porque el limo uy olvídate yo pensaba que solamente era como telegram eso no leímos este mucha interferencia mucho habla mucha gente entran y no me interrumpen entonces nos estamos viendo cuídense bastante no se pierdan mi horóscopo mi pronóstico ya que mañana en la noche lo voy a hacer ya y de repente me doy un like por ahí ok pero voy a entrar cuídense las quiero mucho ustedes no saben como las quiero y cuídense bastante que Dios que Dios me las bendiga alimentense bien coman rico el aseo ya es por demás decirlo que menos está que su aseo pero si van a ir a comer lugares seguros si es posible lleven sus cubiertos lleven sus cubiertos hay personas que los cubiertos descartables ya es lo que pasó conmigo les digo mi experiencia este lo recicla y así me contagie yo yo me he cuidado mucho entonces no comitan los errores yo ya ahora ya no aquí lleven sus cubiertos o coman en lugares seguros propagar la enfermedad es penado si yo fuera otra lo hubiera hecho pero no lo he hecho amo a mi prójimo y lo quiero mucho pero también no es justo porque yo yo contagie a mi familia a mi familia he estado más de un mes en febrero enferma y me he tenido que reforzar con vitaminas y todo esta enfermedad si tú no te refuerzas tus tus defensas cada vacuna es uno queda más débil ya y uno tiene que reforzar 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 ha salido una nueva una nueva pastilla que en otros países va a estar entre mayo y junio ya pero mientras que llega acá a Perú va a desmorar en otros países la vacuna es anual acá hace seis meses hasta que lleguen las anuales acá acá se va a usar como si fuera la influencia pero cuando lleguemos a eso recuerden que es viral y mira ya todo está la mitad está contaminado eso es cierto pero que tener un cubierto reciclable se supone que reciclable y ya lo botas no debes no debes de eres negociante empresario trabajas en ven trabajas en un negocio no recicles los cubiertos que se botan no lo uses porque estás propagando la enfermedad si yo fuera otra lo hubiera hecho y no hay que tener a la humanidad y a la gente tienes tus clientes cuida a tus clientes porque de ellos tú vives ¿entiendes? entonces que Dios te bendiga y muchas bendiciones y nos vemos mañana namasté a ver este no es ay ahora sí